Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 41 Cómo fue la batalla que dieron los capitanes mexicanos a Juan de Escalante y cómo le mataron a él y al caballo y a seis soldados y a muchos amigos indios totonaques que también murieron. Y es de esta manera que cuando estábamos en un pueblo que se dice que a Huitlán, que se juntaron muchos pueblos, sus confederados, que eran amigos de los de Zempoal y por consejo y convocación de nuestro capitán, que les atrajo a ello, quitó que no diesen tributo a Montezuma y se le rebelaron. Y fueron más de treinta pueblos en ellos. Y esto fue cuando le prendimos sus recaudadores, según otras veces dicho tengo, en el capítulo que de ello habla. Y cuando partimos de Zempoal para venir a México, quedó en la Villa Rica por capitán y alguacil mayor de la Nueva España un Juan de Escalante, que era persona de mucho ser y amigo de Cortés y le mandó que en todo lo que aquellos pueblos, nuestros amigos, hubiesen menester, les favoreciese. Y parece ser que como el gran Montezuma tenía muchas guarniciones y capitanías de gente de guerra en todas las provincias, que siempre estaban junto a la raya de ellos porque una tenía en lo de Sosonusco, por guarda de lo de Guatemala y Chiapa y otra tenía en lo de Guazacucualco y otra que pitanía en lo de Mechoacán y otra a la raya de Pánuco, entre Tuzapán y un pueblo que le pusimos por nombre Almería que es en la costa del norte, y como aquella guarnición que tenía cerca de Tuzapán pareció ser, demandaron tributos de indios e indias y bastimento para sus gentes a ciertos pueblos que estaban allí cerca o confinaban con ellos, que eran amigos de Zempoal y servían a Juan de Escalante y a los vecinos que quedaron en la Villa Rica y entendían en hacer fortaleza y como les demandaban los mexicanos el tributo y servicio dijeron que no se lo querían dar porque Malinche les mandó que no lo diesen y que el gran Montezuma lo ha tenido por bien y los capitanes mexicanos respondieron que si no lo daban, que les vendrían a destruir sus pueblos y llevarlos cautivos y que su señor Montezuma se lo había mandado de poco tiempo acá y desde que aquellas amenazas vieron nuestros amigos los Totonaques vieron al capitán Juan de Escalante y quejanse reciamente que los mexicanos les vienen a robar y destruir sus tierras y desde que Escalante lo entendió vio mensajeros a los mismos mexicanos que no hiciesen enojo ni robasen aquellos pueblos pues su señor Montezuma lo había por bien que somos todos grandes amigos si no, que irá contra ellos y les dará guerra los mexicanos no hicieron caso de aquella respuesta ni fieros y respondieron que en el campo de batalla los hallaría y Juan de Escalante que era hombre muy bastante y de sangre en el ojo apercibió todos los pueblos nuestros amigos de la sierra que viniesen con sus armas que eran arcos, flechas, lanzas, rodelas y asimismo apercibió los soldados más sueltos y sanos que tenía porque ya he dicho otra vez que todos los más vecinos que quedaban en la villa rica estaban dolientes y hombres de la mar y con dos tiros y un poco de pólvora y tres ballestas y dos escopetas y cuarenta soldados y sobre dos mil indios totonaques fue a donde estaban las guarniciones de los mexicanos que andaba ya robando un pueblo de nuestros amigos y en el campo se encontraron al cuarto del alba y como los mexicanos eran doblados que nuestros amigos los totonaques y como siempre estaban atemorizados de ellos en las guerras pasadas a la primera refriega de flechas y varas y piedras y gritas huyeron y dejaron a Juan de Escalante peleando con los mexicanos y de tal manera que llegó con sus pobres soldados hasta un pueblo que llaman Almería y le puso fuego y le quemó las casas allí reposó un poco porque estaba mal herido y en aquellas refriegas y guerra le llevaron un soldado vivo que se decía Arguello que era natural de león y tenía la cabeza muy grande y la barba aprieta y crespa y era muy robusto de gesto y mancebo de muchas fuerzas y le hicieron muy malamente a Escalante y otros sí soldados y le mataron el caballo y se volvió a la villa rica y de allí tres días murió él y los soldados y de esta manera pasó lo que decimos de Almería y no como lo cuenta el coronista Gómara que dice en su historia que iba Pedro de Ircio a poblar a Pánuco con ciertos soldados no sé en qué entendimiento de un tan retórito cronista que había que había de escribir tal cosa que aunque con todos los soldados que estábamos con Cortés en México no llegamos a 400 y los más heridos de las batallas de Tlaxcala y Tabasco que aún bien para velar no teníamos recaudo cuando más enviara a poblar a Pánuco y dice que iba por Capitán Pedro de Ircio y aún en aquel tiempo no era capitán ni un cuadrillero ni le daban cargo ni se hacían cuenta de él y se quedó con nosotros en México también dice el mismo cronista otras muchas cosas sobre la prisión de Montezuma yo no le entiendo su escribir y había de mirar que cuando lo escribía en su historia que había de haber vivos conquistadores de los de aquel tiempo que le dirían cuando lo leyiesen esto no pasa así en esto otro dice lo que quiere y dejarlo he aquí y volvamos a nuestra materia y diré como los capitanes mexicanos después de darle la batalla que he dicho tengo a Juan de Escalante se lo hicieron saber a Montezuma y aún le llevaron presentada la cabeza de Arguello que pareció ser murió en el camino de las heridas que vivo le llevaban y supimos que Montezuma cuando se la mostraron como era robusta y grande y tenía grandes barbas y crespas hubo pavor y temió de la ver y mandó que no le ofreciesen a ningún cu de México sino en otros ídolos de otros pueblos y preguntó Montezuma a sus capitanes que siendo ellos muchos millares de guerreros que como no vencieron a tan pocos teules y respondieron que no aprovechaban nada sus varas y flechas ni buen pelear que no los pudieron hacer retraer porque una gran tequecihuata de Castilla venía delante de ellos y que aquella señora ponía a los mexicanos temor y decía palabras a sus teules que les esforzaban y el Montezuma entonces creyó que aquella gran señora era Santa María y la que le habíamos dicho que era nuestra abogada que de antes dimos a Montezuma con su precioso hijo en los brazos y porque esto yo no lo vi porque estaba en México sino lo que dijeron ciertos conquistadores que se hallaron en ello y puliese a Dios casi fuese y ciertamente todos los soldados que pasamos con Cortés tenemos muy creído y así es verdad y que la misericordiosa divina y nuestra señora la Virgen María siempre era con nosotros por lo cual le doy muchas gracias y dejad de ver aquí y diré lo que pasamos en la prisión del gran Montezuma fin del capítulo 41 y uno